Seguimos en esta transmisión especial entre Chilevisión Noticias y CNN Chile para analizar lo que está ocurriendo con el conflicto en Ucrania. Y vamos a analizar precisamente la situación actual con el jefe de estudios de Atena Lab, John Griffiths, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está John? Muchísimas gracias por esta comunicación. Quisiera preguntarle porque hoy es una jornada que se espera que se retomen conversaciones entre Ucrania y Rusia, denuncia que no se respetan los corredores humanitarios. ¿En qué punto estamos ya cuando prácticamente han pasado 10 días de la ofensiva rusa sobre Ucrania? En primer lugar, muy buenos días, Humberto y Viviana. Es un agrado y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente Rusia ha continuado con su ofensiva general en Ucrania, degradando y destruyendo fundamentalmente zonas urbanas. Con un limitado cese al fuego. Y los cese al fuego que se han acordado no se han terminado rápidamente. Por ejemplo, en la situada ciudad de Maripol, que apenas se inició un cese al fuego, fue interrumpido por los ataques de fuerza rusa. El daño a la infraestructura en las ciudades urbanas en general en la mayoría de las ciudades ucranianas ha provocado realmente un éxodo masivo, masivo de refugiados. Medio millón de personas ha emigrado a Maripol, que es la ciudad más al sur, que al día de hoy ha entrado en su tercer día sin electricidad, sin agua y sin abastecimientos médicos. Por otro lado, las potencias occidentales han continuado con la implementación de fuertes sanciones económicas, tratando de negociar, pero no han tenido o no han generado un cambio de actitud de parte de la autoridad rusa. Los últimos sucesos son que las fuerzas rusas han ganado terreno en el sur, cerca de Odessa, y se cree que la finalidad allí, cerca de Odessa, es la finalidad de cortar el acceso a Ucrania a la costa, a su salida costera, con la finalidad de que continúe recibiendo ayuda. En Kiev hay fuertes combates en este minuto, en las afueras de Kiev, ataques y contraataques para evitar el cerco completo en torno a esa ciudad. En definitiva, la guerra ha causado un movimiento de refugiados que se estima el más grande desde el término de la Segunda Guerra Mundial, y en 10 días 1.2 millones de refugiados, de los cuales 800 mil solamente se estima estar en Polonia. Sí, John, hace poco dijiste a través de las redes sociales que esta guerra no debiera durar mucho más porque a los rusos no les iba a convenir halagar el conflicto, pero todo lo que estamos viendo en las últimas horas, por ejemplo, la violación de este corredor humanitario con ataques y los bombardeos que se acusa desde Mariupol van en la dirección contraria. ¿Crees que esto pueda extenderse más allá de lo que estaba esperado en un principio, de lo que tú también pensabas? Sí, bueno, esto es tan dinámico que la verdad que es difícil aventurar hipótesis en el futuro, ¿por qué? Porque cambia constantemente, pero yo creo precisamente que una mayor ofensiva tiene el objetivo de conquistar más rápidamente los objetivos que se están planificando, con la finalidad de terminar los antes. O sea, yo intensifico mis operaciones cuando quiero acortar el plazo de mis objetivos. Y creo que lo que hemos visto un poco eso es que Rusia está presionando un poco más con la finalidad de lograr los objetivos que se han previsto, porque creo y mantengo que una prolongación del conflicto no le conviene a Rusia. Hoy día creo que el tiempo, aún en las difíciles circunstancias que están viviendo los ucranianos, corre a favor de ellos, si logran mantener esa resistencia. Ahora, acá hay presiones, uno tiene que ver obviamente con lo que ocurre propiamente en Ucrania, ¿no? Con la resistencia, con que se habló primeramente que esto iba a ser como quirúrgico, iba a ser bastante rápido, no lo está haciendo. Pero otro también es lo que ha hecho el mundo para presionar a Rusia, con las medidas y sanciones económicas, lo que está ocurriendo con varios medios de comunicación que se están retirando de ahí. Y muchos ponen el foco, por ejemplo, en los oligarcas rusos, en cuánto apoyo le pueden seguir prestando cuando muchos de ellos han dicho esto nos está costando muy caro, no sabemos si económicamente vamos a seguir dándole soporte a Vladimir Putin. Otros también apuntaban a qué ocurre con las fuerzas y con obviamente el ejército, donde muchos soldados, está este drama, que se comunican con las mamás, que no entienden por qué están ahí, ya se habla al menos y se ha reconocido de varios fallecidos. ¿Por dónde podría pasar la mayor presión que tiene hoy Putin en torno a la invasión a Ucrania, quiero decir? Bueno, muy interesante lo que tú comentas, Viviana, porque indudablemente Putin tiene un sistema muy centralizado en Rusia y los oligarcas deben estar en este minuto ejerciendo una gran presión sobre ello, porque las medidas económicas que se han impuesto son brutales en términos de restringir todos sus activos. Putin tiene que combinar muy bien los objetivos a lograr en Ucrania con la mantención en el poder en el propio Rusia, porque evidentemente se va a haber sometido, tal como tú le indicas, a presiones fuertes por parte de estos oligarcas que a la fecha deben ser los que más presionan por un término rápido del conflicto. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso, el Ministro de Defensa, ha reconocido un número de bajas que es bastante alto en materia de conflicto, bastante alto, y uno puede suponer que si ese es el número oficial que reconoce el Ministerio de Defensa, que la cifra sea aún mayor. Y eso evidentemente tiene un impacto también, un impacto moral en la propia fuerza, sobre todo en declaraciones de soldados, que incluso han manifestado que no sabían que iban a ser destinados o movilizados más bien en este despliegue a la guerra de Ucrania, en donde estaría afectando fuertemente su moral. La moral es un aspecto clave, y aquí creo que la moral ha estado a favor de los ucranianos también, y podría jugar un papel muy importante en el conflicto, porque la fuerza moral, cuando los soldados defienden lo que creen que es una guerra justa, defienden el interés de su país, versus otros soldados que a lo mejor no están tan convencidos de la justicia de su causa, eso puede hacer grandes diferencias en terreno. A propósito de lo que va a ocurrir el lunes, John, la ONU convocó a una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la crisis humanitaria en Ucrania, pero aquí hay un factor importante, porque es bien sensible las determinaciones que puedan tomar, porque cualquier borrador, cualquier resolución que se tome que sea particularmente crítico con Rusia, puede, o está destinado a fracasar, más bien dicho, puede dejar todo en foja cero, porque Rusia tiene poder de veto en este Consejo de Seguridad. Entonces, hay que ser demasiado diplomático para lograr una salida el lunes, ¿no? Sí, Humberto, tienes toda razón, o sea, cualquier cosa que se acuerde va a tener, al menos el reto de Rusia, o la abstención de China, también, o las dos. Entonces, yo creo que aquí las Naciones Unidas han enviado un mensaje más contundente en las resoluciones que se han tomado, no en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General. Es claro, el Consejo de Seguridad tiene mayor peso, de acuerdo a la carta, y uno desearía que allí se pudiera llegar o negociar algo más concreto. Pero existiendo el derecho a veto, tal como está dada la arquitectura de la carta, es poco probable que se logre una resolución. Ahora, lo que sí es concreto es que la resolución de la Asamblea General, que condenó por 141 votos de 193 países, fue un mensaje contundente de Naciones Unidas, y una condena que hubo, acabe clara y nítida en contra de Rusia. Quería preguntarte, porque entendiendo lo que estábamos hablando recién, en esa presión que puede haber desde el punto de vista moral, decías tú, si esta guerra es justa, qué ocurre con muchas de las personas que están en este momento en Ucrania, que son bastante jóvenes, que tienen dificultades para entender efectivamente cuál es el rol que deben cumplir. Ya Estados Unidos entrega datos de mil mercenarios. En el fondo, gente que va a recibir algún tipo de pago porque no hay una creencia de por qué están precisamente en la batalla. Entonces, ¿cómo podemos leer esta información que surge? Eso sí hay que ser bien claro desde Estados Unidos, de que Rusia estaría con mil mercenarios que van a llegar. O sea, no ya con su propio ejército, sino con personas que van a ser pagados para ir hasta Ucrania. Esa es una muy buena pregunta, Viviana, porque nos permite mencionar que al interior de Rusia, bueno, como al interior de otras potencias occidentales, hay empresas privadas que prestan servicios como fuerzas armadas. Rusia tiene una empresa privada grande, que es el grupo Wagner, que ha desplegado en Siria. Rusia desplegó cerca de 80.000 hombres en Siria, ha tenido desplegados alrededor de 80.000 hombres en el conflicto. Y el grupo Wagner, que es una empresa privada, tal como Blackwater es una empresa privada en Estados Unidos y como hay muchas en Gran Bretaña y en otros países occidentales, Rusia tiene también una empresa privada que se llama Wagner. Y esas son empresas que evidentemente son ejércitos privados que se movilizan por una función netamente económica. Son gente que normalmente han tenido experiencia en distintos conflictos y ellos lo reclutan en una relación comercial. Ese es un fenómeno que no es nuevo, yo diría, varias décadas, pero que es poco conocido, en general. Eso sí. Pero lo que tú mencionas es una señal, en todo caso, cuando una fuerza empieza a involucrar ejércitos privados, es porque algo pasa, digamos. Un desgaste, en menos. Porque indudablemente Rusia tiene por capacidad y fuerza un número importante de efectivos que debieran estar siendo desplegados. Entonces allí es una señal que hay que observar porque algo raro ocurre. John, y última pregunta. ¿Te parecen bien las medidas de sanción económicas que se están aplicando? Y no solamente económicas, porque también hay medidas sociales. Por ejemplo, el castigo a los deportistas. Si uno llega a un extremo de esa manera, dice, bueno, está bien, hay muchas medidas económicas que se están aplicando para asfixiar a Rusia, diezmarla, y que este conflicto se entiende que puede tener un diálogo. Pero, por ejemplo, castigar a atletas que viven, qué sé yo, en Occidente hace años, solo por el hecho de ser ruso, ¿es parte de lo que corresponde en un conflicto de esta naturaleza? Yo diría no, no es lo típico, tú tienes razón. Generalmente las sanciones son netamente económicas, no tienen la intención de dañar ni la representación deportiva ni otra, pero lo que creo que aquí ha causado esto es la indignación de la comunidad internacional en general por una abierta violación a las normas que han regido el sistema internacional del término de la Segunda Guerra Mundial. La amenaza o el uso de la fuerza está sancionada clara y nítidamente en la Carta Nacional Unida, en su artículo 2, inciso 4, y ni hablar de la posibilidad de ejecutar un ataque armado. Entonces, lo que se ha hecho aquí es que ante la tan evidente agresión ha resultado en que la comunidad internacional se ha unido en un esfuerzo multilateral para condenar a Rusia, no solo en el ámbito militar, también en el ámbito económico, también en el ámbito cultural, también en el ámbito tecnológico, etc. Les cuento, además, como preinicia, a Chile llegaba el 11 de marzo un buque ucraniano que iba a explorar la Antártida, y nosotros estábamos de una u otra forma siguiendo el conflicto y viendo si este buque iba a llegar a Punta Arenas porque partía la Antártida. Bueno, resulta que el buque no llegó y en este minuto está seguramente pidiendo auxilio en algún puerto de un país aliado. Claro, increíble. Y también los efectos de algo que para muchos era impensado, y que deja al mundo todavía en vilo y pendiente de lo que van a ser horas cruciales. Ojalá esperemos en torno a esta posibilidad de nuevamente sentarse a negociar, pero la verdad es que pensando en las dos instancias anteriores, cuesta creer que vaya a ser la posibilidad de solucionar este conflicto. Le queremos agradecer la posibilidad de conversar y poder también profundizar en los últimos hechos que ocurren en Ucrania. Que estén muy bien. Gracias, John. Gracias a usted, Humberto Udiana, y muchas gracias por la invitación. Que tengan un muy buen día. Buenos días, John Griffith.